Esta canción especialmente para Yogi, Yogi Gómez Si tienes miedo elige un lugar, otro hijo de Gómez Díaz Yogi, dedicado para ti, de tu Mayimbito Y hablemos de amor, cuéntame de ti Dime que serás, solo para mí Déjate escutar, tu cuerpo mujer Que quieres sentir, toda una mujer Si tienes miedo elige un lugar, donde te pueda ver Donde te puedo entregarme tu amor, y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer No me explica la técnica de mí, si te llego a aprender Y es, y es, dulce poder Oye Dí, Nelson López Yo soy quien soy, en rompiendo la noche Me fascina, me fascina Tú me haces bien, con tu sonrisa Y es, dulce poder, todo lo que jamás Es, querido, así Te agradezco tu cariño, tu cuerpo mujer Que todo tu amor lo quiero beber No tengas que soy el hígado en un lugar donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime qué vas a hacer No recrime adentro de mí si te llego a aprender ¿Cómo que dices? Dulce No tengas miedo y el hígado en un lugar donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime qué vas a hacer No recrime adentro de mí si te llego a perder Si te llego a perder Si te llego a perder Y no habrá alegría Si te llego a perder Hay dentro de mí Si te llego a perder Y no habrá alegría Si te llego a perder Si no te tengo a ti Si te llego a perder Con cariño especial Si te llego a perder Felicidades para Bienvenido Freya Si te llego a perder Si te llego a perder De parte de tu hijo y de parte mía Si te llego a perder ¿Cómo que dices? Si te llego a perder Y no habrá alegría Si te llego a perder Hay dentro de mí Si te llego a perder Y no habrá alegría Si te llego a perder Si no te tengo a ti Si te llego a perder De Nelson y Eloisa Si te llego a perder Que le gusta esto Si te llego a perder Y no habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mí No, 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 no Si te llego a perder No, 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 no Si te llego a perder 없어 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, sé